Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy Bicho Man y hoy traemos de vuelta Bicho World al canal y es que se viene un par de episodios, en realidad era uno largo pero lo he tenido que dividir en dos porque duraba casi 40 minutos, así que he dividido en dos episodios, veréis un corte, no os asustéis pero se viene un momento muy especial a Bicho World y es que nos vamos a casar con nuestras prometidas Ashley y Lorena, Lorena la prometida Charlie Trespin y Ashley mi prometida y se viene un momento de ilusión donde en este primer episodio vamos a pedirle la mano nos dirán que sí, nos dirán que a lo mejor nos rechazan y nos dicen que no pero bueno en este primer episodio vamos a pedirle la mano y si todo va bien en el segundo episodio nos casaremos así que vamos a Bicho World a ver que tal ha ido la pedida de mano y estamos de vuelta en otro capítulo más de Bicho World, un capítulo muy especial que llevo mucho tiempo queriendo traeros y por supuesto me acompaña mi gran querido y amigo Charlie Trespin ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Estaba aquí soñando ya con volver ¿Soñando con volver? Bueno, no hables de sueños, no me hables de sueños Te conté, ¿no? La pesadilla que tuve Uf, me la ha contado hasta Lorena Te la ha contado hasta Lorena Me da un poquito de cosa ¿Te acuerdas que yo tenía como un poco de feeling con Lorena? Pues ahora cero Cero, se acabó Ningún feeling Ya ahora la veo y me da un poquito de miedito Ya no es novia porque estamos hablando de novias pero es que esto puede cambiar Bueno, ya está liándolas Charlie Quita, quita Quita Y esto va a cambiar Esperemos en este episodio Va a cambiar esto de que sean nuestras novias Y van a ser nuestras esposas Claro, sí Nuestras mujeres Y para eso tenemos que pedirle la mano Tenemos que pedirle matrimonio Charlie En tu habitación vas a ver esto Un kit de boda ¿Kit de boda? Pero vete a la tuya Y tienes el traje de novia que creo que no se lo podemos poner Tenemos el anillo de compromiso Y tenemos el anillo de boda El anillo de compromiso El del diamante Es el que le ofreces para Para matrimonio No para casarte con ella A ver, te aviso Y viene un momento muy especial Sígueme, Ashley Ashley Vamos a ir con Charlie Vamos a hacerlo Los dos juntos Claro que sí En plan romántico Pero en romántico Bueno, romántico aquí fuera, ¿no? Yo creo A la luz del sol Iba a decir a la luz de la luna Pero no es plan Charlie, tenía muchas ganas De grabar otra vez contigo Yo estoy flipando con el kit de boda, ¿eh? El kit de boda ¿Te lo has puesto o no? Todavía no Ahora, ahora Quédate aquí Saca Lorena Y vamos a pedirle matrimonio a la vez Eh, Ashley Con esos hojazos Que tienes ¿Sabes que nuestro Te estoy hablando Eh, Ashley Uy, casi Adelie ¿Sabes que lo nuestro Fue un flechazo? Un flechazo como tu arco Y nos vimos Desde la primera vez que nos vimos En el pueblo Fue amor a primera vista Así que Ashley Me arrodillo Me arrodillo Me arrodillo Y aquí delante De dos testigos Te digo Ashley Eh, interactuar Regalo Ashley ¿Quieres casarte conmigo? Es un sueño hecho realidad Te amaré por siempre ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ashley ha dicho que sí ¡Vámonos! ¡Mito woman! ¡Ha dicho que sí, Charlie! ¡Ha dicho que sí! ¡Ha dicho que sí! ¡Oh! Te toca Lorena Lo tuyo Fue una pena Pero luego Volviste Y luego te volvieron a matar Aunque en sueños Así que antes de que vuelvas a morir Que no descartamos Te quieres... ¡Pero mírame a mí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mira ¡Vámonos! ¡Arodíllate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te quieres de casar? ¡Vámonos! Estoy feliz de estar casado contigo, Charlie ¡Claro que sí! ¡U-S-A! ¡U-S-A! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Charlie No vamos a esperar más Y ahora han dicho que sí las dos ¿Qué te parece, Jesús? ¿Qué te parece Si nos casamos En plan Bien hecho? ¿Qué te parece? Por la iglesia Eso sería ya Pero es que no sé si me va a dejar mi mujer Porque ya soy comprometido Sí, sí, sí te deja Pues mira Vamos a dejar ahora mismo aquí a Ashley Y te voy a enseñar Deja a Lorena ahí si quieres Y te voy a enseñar un poquito Afuera La entramos Que ya sabes lo que pasa si la dejamos fuera Tienes razón Sígueme Aquí dentro de la habitación Que va a ser un sitio Bueno Quédate Ah, mira, parece inventario Espérate Quédate aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Que ahora que te casas con ella Tiene inventario Vale Inventario Dime, por favor Que esto va a funcionar Bueno 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 Que se le puede poner Que se le puede poner El traje de bodas ¿Se puede usar un lano? Luego, luego, luego Se la ha probado Yo no lo he visto Yo no lo he visto Porque se le da mal a suerte Vamos a ver la iglesia A dormir Por cierto Y Charlie Te voy a enseñar Los cambios que he hecho En estos días que tú no has estado Porque he hecho directos He hecho vídeos De construyendo Donde nos vamos a casar ahora Y se viene Increíble Vente por aquí A la salida Y te enseño Cómo habrás visto Todo lo que había aquí Como la casita esta de perros Que había afuera La he quitado Y le he dejado esto más limpio Y el acceso a la mina En plan aquí Oh Directo Para que Eso sí que mola Y ya está como un poco No sé Más Más así Charlie Eso es nuestro capítulo Quería ver el acceso a la mina Vale Luego el caminito También accede A la zona de la granja Con nuestros caballitos Y todo Y a la zona también De las plantaciones Luego Un camino Como un poco más roto En plan un poco más oscuro A la zona esta De aquí De sacrificios ¿Qué te parece? Bueno de sacrificios Aquí rescatamos Luego he dejado Un poco más céntrico Centrado Y con Un adorno alrededor Un poco más bonito Tipo iglesia El portal alén Alnede Perdón Más chulito ¿Qué te parece? Bueno Uff Uff No sé cómo Aquí Bueno aquí en mi pesadilla Tuve que construir algo Y bueno Pero bueno Menos mal que solo fue una pesadilla Y aquí viene Esto que estuve Dos directos Liado tío Dos directos Oh Aquí es donde nos vamos a casar Hoy Sí sí En este mismo capítulo Vamos a casarnos Me encanta Mira la iglesia Espera 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 Loco Loco que te llevo yo Ahí arriba ves Se ve que es una campana Que da un poco cuadrada Pero bueno Así es Minecraft Así Así es Minecraft Es una campana Con la cruz aquí En plan medieval Los arquitos Mira los arquitos Que chulos Los arquitos Estos alrededor Del lado de la iglesia Me quedó Esto en directo Con mis propias manos Mis bichomanos Y aquí dentro Tiene vida Están ya los invitados Que hemos ido al pueblo A todos los que querían venir Bueno Les he tenido que pagar Porque no querían venir Y aquí está Luisa Julián Carmela Adolfo Dolores En la primera línea Está digamos Nuestros abuelos Que van a presenciar Nuestros familiares más cercanos Agustino Agustino es Que está aquí Está muy bien Está muy a gustito Y aquí está Vanessa Julio Marta Y Sofía Han venido Todos ellos Desde el pueblo Nuestros queridos amigos A presenciar Este momento Y el cura Mira como se llama Padre papito Padre papito Que está aquí Para oficiar la boda Y ahí arriba Hecho Un órgano Tío Uy míralo Lamparo Amparo Amparo Que tiene aquí Su órgano En plan medieval Para tocar Las copichuelas Esas Tío ¿Qué te parece? Me encanta Me encanta Quiero pasarme Aquí Ya va a tocar Toca algo Está tocando Bueno Ella está ahí Tocando el órgano Aquí con el agua Bendita Y dime tú ¿Qué le falta A una iglesia Que no te he enseñado? Una iglesia Que tiene que tener Sí o sí Que no te he enseñado ¿Los novios? No Esto Para pedir Dona La limona La limona Pues ven Un saque de tinta Un saque de tinta No Ahora en serio ¿Qué le falta a una iglesia? Dolores Digo Dolores Amparo Amparo Silencio un poco Para Para Es que está aprendiendo a tocar Está aprendiendo a tocar Y la lía Vale ¿Qué tiene? Pues unos confesionarios Confesionarios Eso te iba a decir Y no es donde se compran coches Es Es donde la gente ¿Has entendido lo del confesionario? Como lo de los coches Pues está guapo el confesionario Concesionario ¿Las pillas? Bueno Sí Vale Charly Antes de casarnos Nos tenemos que Nos tenemos que Que confesar ¿Quieres? Papito Sígueme Vente aquí Entra Entra que te voy a hacer Vamos a contar Una historia Que nos vas a flipar Quédate aquí Dale Entra Ahí Dale Vamos Charly Entra Ahí está No, no Ahora lo sacas Sal tú, sal tú, sal tú Bueno, bueno, bueno Ya me encargo yo de meterlo Hay un gato por aquí Poquito a poquito No Vale Vale Ya está aquí Ya está adentro Venga Charly Te toca Confésete tú primero A ver No, tú tienes que decirlo tú Padre No, no Te dije aquí Ave María Purísima ¿Eh? Ave María Purísima Te quedé tú primero Vengo a confesarme Dale Ave María Purísima Eso es rezar Ave María Purísima Sin pecado concebida Cuéntame hijo Cuéntame 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 Todos tus pecados Suelta He pecadeado Estuve jugando a Minecraft Pero no he dicho Wons Bueno, eso es algo muy grave La verdad Casi hubiese preferido Que hubiese dicho Que han matado a alguien Te cuenta Cuéntame 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 La hostia bendita Esto lo da él Pero ten cuidado Que hay una leyenda urbana Que los cura Cuando están aquí dentro No van con la toca puesta Pero Ya, mira Me dan con el pollo Así no abras esta ventana No vaya a que lo veas Bueno ¿Ya está? ¿Nada más? Ya estoy Estoy confesado Pues nada Un padre nuestro Y estás a salvo Pero que no me vuelva a enterar yo Hola padre Ave María Purísima Y dice el cura Ave María No Eso es divival Él eso es divival Yo digo Ave María Purísima Y él tiene que decir Sin pecado concebida Ah, vale Ave María Purísima Sin pecado concebida Hola padre He pecado ¿Qué te ha pasado hijo? Cuéntame Bichito Pues nada Tengo que confesar Que he tenido pensamientos impuros Pero más que pensamientos impuros Pensamientos malvados Hoy Porque Mi compañero Charlie Trespin Creo que Me odia Y no sé A veces He sentido Rabia por él Hemos tenido nuestros momentos Y no sé Yo le quiero Pero no me siento querido Y No sé Al final pues Pues Pero hijo, hijo, hijo Hijo Hay que poner la otra mejilla ¿Otra? No tienes que hacer las cosas Para que te quiera el otro Tú tienes que hacer Porque tú quieres Pero es que Charlie Cuando golpea Golpea Como va a Spencer Con las dos manos en la cara Y te dan las dos mejillas A la vez Entonces No sé qué más mejillas poner Él Es así ¿Qué puedo hacer padre? ¿Qué me aconseja? Yo pondría la nalga Si ya no te quedan mejillas Pon la nalga Gracias No tengo más pecados ¿Qué tengo que rezar? Dos padres nuestros Y un ave María Vale Empiezo por el ave María Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo Estoy Ya 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 Libres de pecado Uf Quédate aquí No tenemos más pecado Somos gente muy 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 sana Vale Y Se viene momento De De matrimonio Así que vamos Vamos ahora mismo Bueno ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te parece la vidriera de bicho man? Ahí Con el escudo de bicho man Pues si no me hayas fijado ¿Qué te parece? La B de De biglesia Biglesia La biglesia Vale Oye Oye Un momento Oye Oye ¿Y eso de ahí atrás? ¿Eso? ¿Y eso de ahí atrás? ¿Regalo? Regalo de boda De todo el pueblo De bicho wall ¿Cómo? ¿Es el regalo de boda? Bueno, no, no, no Eso se abre después Se abre después de casarnos No, 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 no Que no Que se abre después de casarnos Bueno ¿Qué será? ¿Qué será ese regalo de boda De todo el pueblo de bicho wall? ¿Y cómo irá? ¿Cómo irá? Ahora que nos han dicho que sí ¿Cómo irá la boda? Bueno Todo se viene en el próximo capítulo No sé si este vídeo Lo estaré subiendo El jueves Y probablemente el siguiente capítulo Sea el sábado Así que estar atento A ver qué tal ha ido la boda Esto se merece Que dejéis un like Suscríbete Dale a la campanita Y qué bueno Qué bueno Vaya pedazo de episodios Que se vienen Muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego!